bueno bien no se ha dado cuenta de algo está abierto el portón entremos a ver si la encontramos la damos primero ahí va la Odi, buenas ya vio que le dije que ahí está, con permiso ella es, si pasa, la damos primero qué tal, miren lo que venimos a encontrar aquí eso, eso, eso es del mirar Odi lo va a comentar un poco porque ella la conoce ella es doña Felipa, Felipa Pérez, verdad ella es, se dedica a la cuchillería, verdad ahí ella se gana la vida para los frijolitos, ahí costurea como ven ahí está, o sea el de su vestidura miren qué bonito y cuéntanos lo niña Lipa, cómo le ha ido estos días ay papayita lindo, qué le puedo decir, no hay trabajo ni chapuces, ni nuevos, lo que hago es pasar aquí para no perder la costumbre y entretenerme con esta tristeza en que estamos y ponerme a traer y eso, esos vestidos se los encarga o usted los hace para revenderlos después no, este había un necacito ahí, una niña que iba a cumplir años como yo así soy, corazón abierto, pero yo no tengo nada pero se los estoy haciendo para regalárselo oh my god, o sea, usted le va a regalar el vestidito a una niña no es familia suya? no no, miren como eh, niña Felipa, usted ni se imagina a que venimos hoy nosotros ni se imagina, ni puede no, ni se imagina, pero Dios sí, sí sabe lo que anda haciendo wow, pues déjeme decirle que así como usted le va a dar ese regalito, esa bendición a esa niña de ese vestido que está haciendo así hoy le trae una bendición al día de hoy también ahí, ahí va pero vea, ahí para acá ahí le traemos esta pequeña bolsa de libre quizás no sea bastante contenido, pero esperemos que le sirva para algo esto viene de parte de una señora de allá del extranjero que se llama Brenda ella envió para que ustedes se beneficiar con ese pequeño paquete de libre yo me la bendí a él y a mí también a mí me la bendí a él de la gente que me está dando ¿cómo se siente esta niña? pues me dijo que esta bendición no la esperaba pero que Dios nos bendiga en esto yo estoy luchando, luchando con mi máquina porque ya se me está despegazando todas viendo como le voy pegando los pedacitos con pegamento poniéndole cosas de nylon para la puerta porque no se puede ir a buscar el puerto como pueden ver ella vive de esto y ya la máquina está en malestar pero ella sigue ¿cuántos años tiene Nelly? cumplí setenta setenta años con la voluntad de Dios setenta años en estos cuatro meses que estamos pasando de lo que es esta enfermedad ¿ya habías recibido algún paquete de víver o es primera vez? yo es la primera vez que decido y no me voy a cansar que agradecele a Dios porque me bajaron a una situación que me pisaba ahí en la casa no tomo nada es bien pero bien complicado va la situación que se está viviendo esta enfermedad que vino vino a poder hacer todo porque yo me sostengo de los trabajos cuando se se vea el grito se sientra de los uniformes de los niños de pantalones que yo llenando mis compasinos de mi trabajo y hoy pero no eso hay pero no va a venir entonces tampoco vamos a tener dinero de años para trabajar es bien complicado aquí estamos solo esperando la bendición de Dios y yo sí sé que Dios no me va a desamparar así es pero miren qué bonito es Dios cuando usted tomó la decisión de hacer ese vestido para regalárselo a esa niña nunca se imaginó que Dios le iba a recompensar con un poquito de bebé eso es lo bonito hacer algo sin esperar nada a cambio porque miren mi linda gente qué moraleja qué experiencia la que niña Felipa lo da imagínese ella hizo ese vestido sin esperar nada a cambio para una niña que está cumpliendo años y hoy Dios me la puso en el camino y en el camino a la niña Brenda para poderle regalar ese paquete de víveres wow que con las cosas de Dios uno se queda sorprendido como Dios hace todo va porque como les digo imagínense ella tiró su corazón a ese vestidito y hoy ahí está o sea como quien dice la recompensa Dios se la ha mandado en este paquete de víveres como miren qué bonito la niña me va a sufrir cuando tenga su hija aquí doña Lipa que me haga uno el de casamiento le voy a hacer mamá también verdad el de casamiento el de casamiento le voy a hacer tengo mi linda de decir el de casamiento vamos a cotizar el vestido en cuanto se hace un vestido de casamiento así como para ella miren vamos poniéndole adornos finos con 200 gisales ah con 200 gisales las telas hay unas telas bien bonitas con brillo oye y usted quiere un vestidito a raíz de los finos o o sea como sea está ahí está ahí está ahí ya me lo va a ir haciendo oye yo no sé para usted porque no me pongo vestido ya vieron hasta eso es lo que yo quería es sacarle una sonrisa porque ustedes vieron que pues se nos puso un poquito triste un poquito sentimental esto no lo esperaba yo que sí me puse a quedar y yo dije no me voy al río mamita yo agarré me atarré ayer y me fui a buscar porque así decimos que a los mamí tres plateaditas agarré pero ya ve Dios nunca abandona vienen frijolito arroz viene en pasta viene en maseca viene lo más básico si es lo más importante que el Señor me les bendiga a ustedes y a doña Brenda si doña Brenda yo voy a orar mucho por ella que todos los pruebas pero yo no la quiero ver triste yo quiero verla alegre así que me va regalando una sonrisa una sonrisa porque el motivo de mi visita hoy no es verla triste no es verla llorando no lo que yo quiero es una sonrisa de oreja a oreja como decimos nosotros eso eso es lo que yo quiero ¿verdad que sí? eso es lo que yo eso es lo que se busca sacar una sonrisa más que todo yo quería ponerle al proyecto víveres por sonrisa pero pues no se me ocurrió muy bien pero sí pega víveres por sonrisa porque se ve en los ojos de ella la felicidad que recibió su paquetillo así es entonces mis amigos como ustedes pueden ver ella está súper súper agradecida a los hermanos los hermanos me andaban tocando pasaron a ir de Caturí y me decían no quieres que le cante a un niño y él le pido cuando lo cargaba tres cristales en la voz y salgaba con él pero también en la pichada ¿usted es cristiana? tengo un año que me reconcilié con Dios ¿se puede el himno gracias te doy señor? no no ¿usted oye? no gracias te doy el que había puesto había estado en facebook no se recuerda la hermana te doy la gracias 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 señor gracias al señor jesús ya vieron esa alabanza es muy pero muy hermosa no me he podido grabar ¿cuál es el que me puede? cántelo un pedacito vamos a ver que dice un matador que a Cristo representa en esta tierra de pecado y de maldad es tu deber trabajar hasta que venga y de sembrar la palabra de verdad si se la puede de mano ¿pero le ayudan a la nietra a lo que oíse? si por eso me gustó y mire y el luché y luché y ahora no tengo mi corazón que bueno eso es lo bueno porque dice la otra estrofa dice acuérdate del mandato de tu Cristo a que tú le prometiste como mil de corazón y yo por eso que ahí me pongo a faltar sola yo y le siento que la tristeza me quiere invadir me acuesto una maca y agarrar el lindal y a esa si ya me la agradezco y que bueno eso es lo más importante pues buscar a Dios en todo momento dice que la oración es la que le abre las puertas a uno pero aún así también dice que si uno no puede llorar con las alabanzas se agarrar el baño así es en vez de ponerle a cantar una canción multana como antes si salía mucho porque bailar enchipaba pero bueno eso que cambió si que cambió el cambio en así así es bueno niña Felipa debeme decirle que pues lastimosamente nosotros los vamos porque vamos a bendecir a más familias de esta aldea porque aquí les dicen aldea y yo allá les digo comunidades ambas ambas bueno mis amigos nosotros los despedimos pasen una feliz tarde nosotros vamos a seguir dando bendiciones a más hogares junto con Odi que Dios me la bendiga niña Felipa y pues no olvide compartir video dale like y suscríbase para que pues podamos llevar más bendiciones a más familias de más recursos económicos así que bendiciones